Hola pájaros, aquí Condor. Hoy vamos a hablar de todos los accesorios que tiene la nueva Tiger 900 ET Pro que me he comprado. Tiene una cantidad de accesorios originales de Tryon y es lo primero que vamos a detallar poco a poco. Y también tengo un par de accesorios que son cortesía, regalos que me han enviado, un par de marcas y de las cuales tengo códigos de descuento. Así que no nos vayamos porque hay códigos de descuento de un par de cosas. Vamos a hablar de los accesorios originales Tryon, que son nueve en total. Cuatro adelante y cinco atrás. Los que tenemos adelante son todos relacionados con la protección para las caídas, porque al fin y al cabo una moto de aventura tiene la connotación de que tarde o temprano se va a caer. Así que mejor prepararnos desde el principio. Lo que he hecho ha sido ponerle el cubre cárter de aluminio, que es un accesorio, porque el que viene original es de plástico y es más pequeño y pues en teoría se debe romper mucho más fácil. Los segundo y tercer accesorios son las barras. Lo que veo, lo que se ve aquí montado son dos diferentes, porque te puedes comprar solamente las barras bajas, que son este trozo de aquí y luego las barras altas, que son este trozo adicional. Ahora, si le pones las barras altas, pues vas a tener que cambiar también los faros auxiliares. Lo que pasa con los faros auxiliares es que ya vienen en su propio montaje, que no es compatible con la barra alta de protección. Entonces tienes que desmontar o bueno, tendrás que ir a que te las desmonten, pero el hecho es que los faros auxiliares necesitan un kit de anclaje adicional para poder montarse bien en las barras altas de protección del motor. Entonces ahí están los cuatro accesorios de protección que tiene la parte delantera de la GT Pro. En cuanto a la parte trasera, son cinco accesorios que tienen que ver con el equipaje. Son las tres maletas, que en realidad aunque sean tres maletas solo son dos accesorios, porque las maletas laterales no se pueden comprar individualmente, son un conjunto. Entonces las maletas laterales son un accesorio y el baúl o top case es el segundo accesorio. Ahora, para montar estos accesorios, pues tendrás que también montar o comprar los kits de anclaje. Estas barras negras que vienen aquí son el kit de anclaje de las maletas, que no vienen por efecto en la moto, no vienen de serie. Y lo mismo con el baúl. Para el baúl, pues tienes que comprarte la plataforma de montaje, que es este trozo gris que se ve aquí por debajo. Y en todo esto, pues no viene por defecto y pues hay que hay que comprarlo para poder luego montar el baúl. El último accesorio, porque en total esos son cuatro. Dos de montaje y dos accesorios, que son las tres maletas, son cuatro. El quinto accesorio que tenemos para la moto, en la parte trasera, es algo que falta aquí ahora mismo. Y eso igual es un tema para otro vídeo, pero se trata de la almohadilla, que funciona como el respaldo para el pasajero. Esta almohadilla, viendo en la posición, realmente lo que está haciendo es, sí, te da un poco de soporte, pero te está quitando espacio para el pasajero. Y ahora mismo Milena se me está quejando de eso. Así que, bueno, es un tema para más adelante. Pero el hecho es que esos son los accesorios que tenemos originales de Triumph para esta moto. Y ahora vamos a pasar a dos accesorios que había dicho de antemano, que son accesorios que nos han enviado de cortesía algunas marcas que han querido colaborar con este canal, por fortuna. El primero es esto que tenemos aquí en el manillar, y se llama Shape Heart. Es un soporte para el móvil. Tiene varias cosas buenas. La primera cosa buena que tiene es el montaje. Esto es magnético. Yo quito el móvil de allí y el anclaje no es más que un trozo magnético que está pegado con cauchos. Entonces, si yo me quiero llevar este montaje a otra moto, me cuesta dos segundos. Si yo me quiero llevar este montaje a otra moto, pues lo único que tengo que hacer es quitar los cauchos y ya está. La pongo en la otra moto sin ningún problema. Ese es el lado bueno. Ahora, el lado malo de este accesorio es... vamos a verlo. El problema que tengo con este accesorio, sinceramente, es que cuando hay sol... es que ya no... yo no sé si en la cámara se coge, pero a mí me cuesta muchísimo, me cuesta mucho ver lo que hay aquí en pantalla. Ese plástico protector que va por encima. Yo lo he probado en mi otra moto y pensaba que era cuestión del ángulo. Lo he ahora probado en esta y me pasa lo mismo. O sea, yo sinceramente, si estás en un sitio con mucho sol, no te recomiendo este accesorio. Ahora, si vives en un sitio donde hay muchas nubes o te mueves mucho en oscuridad, te mueves mucho por la noche y tienes un par de motos, pues viene genial porque se ve todo bien en la oscuridad. Se ve todo bien en el nublado, pero con sol, a mí no me parece una buena solución. Me encanta el tema de la movilidad que tiene, pero prefiero dejar un anclaje fijo o un montaje de móvil fijo y pues simplemente ir cambiando el móvil de montaje en montaje y que cada moto tenga el suyo. Pero bueno, si tienes la situación, por ejemplo, yo tengo una situación afortunada y es que puedo ir probando motos que no son mías. Entonces, para tener mi soporte de móvil, si la moto que no es mía no lo tiene, pues por lo menos para eso me sirve. Pero no sé cuánta gente vaya a estar con esa situación. Y ahora vamos a mirar el último accesorio que tengo para la moto. Es un accesorio nuevo y lo que estamos haciendo ahora solamente es una introducción, porque el accesorio no está montado. Se trata de esta caja que acabo de recibir y se llama el Comobi Pro. Comobi lo que hacen es que te ofrecen un montaje, un sistema de control de GPS antirrobos para tu moto. Entonces, cuando cojas el Comobi y lo instales en tu moto, pues lo que va a hacer es que te va a avisar cuando tengas algún movimiento extraño o sospechoso. Y bueno, pues eso es una ayuda bastante grande para tener la seguridad de que si le pasa algo a tu moto, te van a avisar rápido. Yo aún no lo he montado. Como podéis ver, aún sigue en la caja, ni siquiera la he destapado. Así que dejo el código de descuento, pero, y lo dejo en pantalla porque ahora mismo no lo recuerdo, pero lo dejo en pantalla para el que lo quiera ver. Y en una futura ocasión vamos a montar el Comobi y lo vamos a probar y vamos a hablar de él. La diferencia es, Comobi trae dos versiones, que es el Comobi City y el Comobi Pro. El Comobi City no es más que el sistema de protección a través de GPS y de sensor de movimiento para avisarte si hay alguna situación rara. El Comobi Pro además trae unas cuantas funcionalidades adicionales que tienen que ver con telemetría. Entonces te puede decir la velocidad máxima de tu ruta, la ruta que has hecho, la inclinación que has tenido, cosas chulas de ese sentido. Y bueno, las probaremos más adelante y las veremos en un futuro video. Mientras tanto, dejo los códigos de descuento tanto del Comobi Pro o del Comobi como del Shape Heart por si alguno de todas maneras considera que es un producto que le interesa. Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas. Y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. ¡Nos vemos en otra pájaros!